Se viene con todo, más espectacular que nunca La gran fiesta, en honor al señor San José, santo patrono de Cuaracurio, Michoacán Sábado 18 de marzo, llega la corrida milagrosa, roncho los laureles de Juan el Profeta Díaz Y como decía el padre Chema, repite Guandacareo Si los toros divinos de Juan el Profeta Díaz, y repite Guandacareo Les hace frente, la jinetaba de los emperadores del jaripeo Toca los hones, al Alex Ruiz y su banda de R El dinero y el ganado, y sin dudas aprendí El trabajo es con los huevos, pa' poderlo conseguir Y para abrir el bailazo, el grupazo, los inigualados de Michoacán Y para cerrar, como se debe Bamba, la fascinante Voy a enfiestar, señores, nomás porque se me antoja Bamba, la fascinante del Merito Sirehuel Cien por cien, con ranchero, de botas y sombrero Y a veces con guaranjé Así como tú la querías ver Bamba, la fascinante del Merito Sirehuel Esa morrita anda volada porque al ranchero le llevó serenata Preventa, solo doscientos, doscientos pesitos En taquilla, un poquito más Niño, solo cien pesitos Venta de boletos En Abarrotes Reyes En Cuaracurio Abarrotes Quique En Cuamio Y en Carros de Sonido Reservados de mesa Vía WhatsApp Al cuatro cuarenta y cinco Ciento siete Veintiuno dieciocho Ponle una cruz a tu calendario Sábado dieciocho de marzo En Cuaracurio, Michoacán Festijando al Señor San José ¡Ah, ya nos vemos!